Vamos a aprovechar estos últimos cuatro minutos de video para poder compartir con todos ustedes más rostros de amigos, familiares que han venido a darle una visita a sus familiares y amigos este día. Solo como un dato nada más curioso que hacemos un llamado a la administración de la alcaldía ya que se dio un evento que no es muy grato y es que en el costado izquierdo se encontraron unos huesos y quedaron hacia el aire libre. Eran unos huesos, unos fémur y otros que realmente todo todo ser humano tiene la dignidad de que no sea tratado como una basura ya estando muerto. Así que hacemos un llamado a que sean un poco más delicados, más prudentes y respetuosos con todos los miembros o los que están aquí en este Campo Santo. Realmente no estamos en contienda política para tocar este tema y realmente si lo hago, lo hago con la voluntad de hacer una crítica constructiva y que se mejoren muchas cosas por el bien de nuestro Quetzaltepec. Así que ante algunas expresiones de algunos empleados municipales que no me interesan lo que ellos opinen, su servidor siempre va a denunciar las cosas que estén mal. Así que cuando hay que darle tributo a César hay que dárselo y cuando no hay que también que corregirlo. Estamos compartiendo igual como les había hecho mención, cambiando un poco de tema. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estos momentos que pueden observar, ya muchas tumbas conmovorativas fueron enfloradas y visitadas por sus familiares y amigos. Podemos ver un saludo también a todos nuestros amigos que están en Italia, que nos pidieron encarecidamente que los ayudáramos. Así que un saludo a toda mi gente que también está en Estados Unidos, Nueva York, Canadá, Los Ángeles, Tegucigalpa, en fin, en cualquier rincón de la tierra donde hay un quetzalteco va a tener y pueda tener acceso a internet. Pueden buscarme siempre en la cuenta de YouTube o en el Facebook que es Altepeque de la Libertad. Así que desde acá nuevamente me vuelvo a despedir. Como siempre, Jason Galvez. Hasta la próxima.